Como siguiente punto tenemos información general acerca de esta actividad de la coyuntura nacional. Está aquí el vicepresidente de 48 cantones que nos va a explicar qué está pasando, qué ha pasado. Sin embargo, yo creo que también hemos visto en los periódicos, en la prensa, en las redes sociales, pero mejor que él venga para explicarnos qué ha pasado. Así que recibamos con fuertes aplausos, por favor, al vicepresidente de 48 cantones. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Cómo está este ánimo, pueblo de Totonicapán? Seguimos con ganas, señores. ¡Que viva 48 cantones! ¡Que viva Totonicapán! ¡Que viva Guatemala! Como dice el himno nacional, y sus hijos lucharon. Creo que hoy, como hijos de esta patria, estamos en lucha de algo muy importante en el país, que es la democracia, la libre expresión de pensamiento. Eso es lo que estamos peleando o defendiendo. Estimados vecinos de Totonicapán. El día de ayer fue un día histórico para Totonicapán y un día de conmemoración. ¿Cuántos se recuerdan que en el año 2012, un 4 de octubre, también allá en la cumbre de Alaska, estábamos reunidos? A eso, como después del mediodía, suscitó un incidente. ¿Pero todo por qué? Todo porque los gobiernos no han escuchado las peticiones del pueblo. Y en ese entonces, tres peticiones del pueblo estaban peleando. Uno, era el Ministerio de Educación. Dos, estaban peleando la reforma de la Constitución. Y tres, el alzo precio de la energía eléctrica. Tres peticiones del pueblo estaban reclamando el pasado 4 de octubre de 2012. Y de forma sorpresiva, fueron atacados, fueron acribiados nuestros mártires del 4 de octubre. Por eso, creo que el día de ayer se hizo mención allá. Y después del mediodía, creo que ayer fue que se hizo un cambio. O antes del mediodía se hizo un cambio. Es porque no queríamos repetir la historia, estimados vecinos. No queríamos pasar por esto. Porque créanme decirles que el juicio del 4 de octubre de la masacre de Alaska 2012 aún está en proceso. Es lamentable. Es triste el proceso de la justicia aquí en Guatemala. No le han dado resolución. No ha habido un dictamen, ya sea en contra o a favor del pueblo, en contra o a favor del Estado de Guatemala. Por esa razón, nos han llevado de audiencias en audiencias y los pobres vecinos que quedaron heridos, afectados, testigos, tienen que ir. Este año, 2023, desde el pasado 15 de junio, antes de las elecciones generales en el país, se reactivó las audiencias en torres de tribunales en la ciudad capital, zona 1, donde los abogados del caso del 4 de octubre han peleado, han dado la frente, se han rifado, como dicen los jóvenes, para defender al pueblo de Totonicapán contra esta masacre ocurrida el pasado 4 de octubre 2012. Y aún no salen esos. Aún hay exautoridades, exmiembros de juntas directivas, exalcaldes comunales, en especial, desde las comunidades Chuichimal, Nimazac, Pasajoc, Aldea Chifuac, Quiaquish, Vázquez, y Chuanoc. Aún hoy en día, hay vecinos que están yendo como testigos a presentarse en las audiencias en Guatemala, por el caso de la masacre de la cumbre de Alaska. Por eso, estimados vecinos, de las 11 comunidades concentradas en este lugar, a eso se debió que se hizo la movilización o el cambio de lugar, porque no queríamos repetir una historia más. Es por el bien y resguardar la integridad de cada uno de nuestros vecinos, de cada comunidad. No queríamos, de verdad, señores, porque esto nos llevaría a otro caso lamentable que no queríamos que pasara. Y gracias a Dios, no pasó. El día de ayer, queremos aclarar, nos solidarizamos con los hermanos de Santa Catarina y Chihuacán. Tal vez, la gente malintencionada, lo que quería es provocar una división entre 48 cantones y los hermanos vecinos de Santa Catarina. Pero no lo lograron. nos hemos solidarizado con ellos por su difunto y les dijimos, si pueden, pueden acompañarnos. Si no, no se preocupen. Vean sus comunidades, vean su municipio, pero 48 seguirá con su lucha y los demás pueblos. Y es así que dijeron, denos tiempo el día de mañana y si sigue, nos volvemos a unir. Entonces, estimados vecinos, no caigamos en el juego del gobierno y del presidente en especial, que ya estaba dando sus declaraciones días atrás, o si no estoy mal, creo que ayer o antier, que estaba responsabilizando a los líderes comunitarios, a los puntos de bloqueo, que si pasara algo, o que si no dejáramos pasar a las emergencias. Por eso, a través de los medios de comunicación, creo que Emisoras Unidas desde el lunes estaba dando cobertura. Por favor, hacerle ver esto al gobierno y a todas las instancias de gobierno, que eso es mentira. que no estamos dejando pasar a las emergencias, eso es mentira. Toda persona que lleva una constancia médica, toda persona que lleva un permiso para ir al hospital, o tiene cita en un hospital en la ciudad capital, o en uno de los departamentos, ustedes, estimados vecinos, les consta que como autoridades, que nuestros alcaldes que están en este lugar, le han dado prioridad a las emergencias. ¿Sí o no? Sí. Les decía yo a los hermanos de Cuatro Caminos el día de ayer, si es posible, cada vez que pase una ambulancia, cada vez que pase un vehículo en medio de nosotros, tómenle un video, súbelos en sus estados de Facebook, TikTok, YouTube, en todos los medios, Instagram. Muy bien, ahí hay uno, ¿ves? Los que tienen facilidad de grabar, de subir un video en sus estados, que aquí en todos los puntos de bloqueo, se les ha dado facultad, permiso, acceso a todos los que llevan una emergencia. Por lo tanto, estimados conciudadanos, tenemos que seguir luchando. Vecinos de Totonicapán, 48 cantones, no se ha rendido, y no se va a rendir hasta que haya una respuesta. También queremos aclarar, el día de ayer, el día de ayer, ya se están pronunciando los medios internacionales, hay un medio internacional, CNN, contactó a nuestro señor presidente de junta directiva, para que tuviera una entrevista a las siete de la noche. Y en eso, en la que el presidente se iba a dirigir al lugar de la entrevista, iban acompañados dos miembros más de la junta directiva, y dejaron a un solo miembro de la junta directiva con los demás alcaldes y vicealcaldes, que son más vicealcaldes los que han viajado, la comitiva de 48 cantones, juntamente con los demás pueblos, concentrados ahí en el MP de Gerona, Ciudad Capital, cuando de repente aparecieron un grupo de personas malintencionadas, querían agredir, querían golpear, querían provocar a nuestras autoridades el día de anoche, el día de ayer, anoche. Pero gracias a Dios que los mismos oficiales y policías que resguardaban el edificio vieron que este grupo de personas venían con palos, venían con cabos de asadón, de pala, lo que sea, y hasta dicen que traían palos con púas, con clavos, para querer agredir a nuestras autoridades. Gracias a esas autoridades valientes que se pusieron al frente y dijeron, señores, tranquilos, no venimos a que nos provoquen, no nos dejemos llevar. Gracias a Dios la intervención de la misma policía allí hizo barrera, se interpuso y impidió que nuestras autoridades fueran agredidas. Gracias a Dios no pasó a más, se logró controlar y a esta gente no les quedó otro remedio que retirarse e irse por donde vinieron. Son gentes criminales. Créanme decirles, señores, tal vez son grupos, supuestamente el alegato de ellos dicen que que no les llega el alimento, que no les llega la gasolina. Se averiguó, son personas procedentes de la zona 4 ciudad capital, pero nuestra gente no estaba en la zona 4, ni frente al mercado de la terminal, sino que ellos estaban frente al Ministerio Público. Mentira, que decían que no les llegaba el alimento, a menos que el MP les estaba alimentando, a menos que el MP les pasaba el gasto, o puedan ser que por ahí viene el asunto, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, señores, se controló esta situación el día de ayer. Me comuniqué con el señor presidente para preguntarle cómo estaba. Él estaba bien. Gracias a Dios. Otra situación, estimados vecinos, el día de anoche, una falsa alarma, pero tampoco vamos a caer en este juego, pero tampoco vamos a creerle todo ni dejar de creer. Hay que estar pendientes, estimados vecinos. Las fuentes confiables durante las noches, vamos a dar este aviso público, las fuentes o información confiables van a ser desde los puntos de concentración por parte de nuestras autoridades y corporaciones comunales. no nos dejemos llevar. No hay una fuente confiable de esa información de dónde salió el día de anoche. Yo bajé a mi comunidad antes de volver aquí, bajé y estaba cenando como a eso de las ocho de la noche cuando se alarmó. Tuve que salir y investigar y investigar e ir a las cuatro zonas y en especial la zona uno y zona cuatro. Me comuniqué con el jefe de oficial de la Policía Nacional Civil, me comuniqué con la licenciada Karen Linares, procuradora de los derechos humanos aquí en Totonicapán, para que coordináramos y verifiquéramos si esto era cierto o falso. Fuimos a verificar y la verdad señores, también nuestra población, agradecemos ese apoyo, ese atento, ese de estar alerta, agradecemos. Ahí estaban, fuimos a informarles que no hay nada. Decían que los vieron caminando por las calles de Toto y yo les pregunté, ¿alguien me puede dar la dirección exacta? ¿Alguien puede decirme? Vamos y preguntamos a los vecinos de las casas cercanas si realmente lo vieron. Nadie nos dio información verídica, nadie nos dio una información clara. Tuvimos que regresar como a eso de las once de la noche avisando a las comunidades de Zona Tres y Xantún, Chuixchimal y Xantún, Nimazac y Chuixchimal y Pasajoc-Nimazac. Todos nuestros comunitarios estaban alerta. Gracias, estimados vecinos, agradecemos ese apoyo, pero no nos dejemos llevar. La fuente confiable va a ser desde nuestras autoridades comunales. Debemos de tener cuidado. Tal vez nos quieran desgastar físicamente porque saben que al siguiente día tendríamos que continuar con nuestra población. pero no señores, estemos atentos, ¿verdad? y es por esa razón callar información clara, chechala. El proceso de diálogo en la ciudad capital se está dando. Riquacájale, funcionarios, es que una mesa técnica, un procedimiento. Riquacájale, es que las cosas se den de forma paulatina o de forma moderada. no, la petición del pueblo es que renuncie, la petición del pueblo es que se vayan de una vez. Gracias a la postura, gracias a esa convicción de nuestros representantes. De verdad, señores, agradecemos eso a Dios primeramente porque es Dios que da la fortaleza en el alma, en el espíritu para combatir, para seguir al frente de esta batalla ante la corrupción y ante lo que está sucediendo. La postura de 48 cantones y los demás pueblos es que se vayan y renuncien. No hay marcha atrás. Esto va a continuar. Así es. ¿Dónde están las autoridades comunales? Estas paras. Seguimos en pie de lucha. El día de hoy vamos a esperar qué va a pasar. Ahorita la comitiva está esperando que los llamen y qué va a pasar. Que le den resolución. Ya otros sectores se están pronunciando para que la corte de constitucionalidad le dé trámite a todos los amparos interpuestos para que estos funcionarios renuncien y se vayan de encargo. así está así está así está el panorama estimados con ciudadanos vecinos de Totonicapán agradecemos el día de anoche mire hasta dónde está llegando esta manifestación este pronunciamiento nacional me llamó el día de ayer el día de ayer cuando suscitó la situación en Alaska llegó a los oídos de la secretaría del alto mando de las Naciones Unidas establecida aquí en Guatemala me llamó ayer preguntando que qué estaba pasando porque según algunos noticieros que la situación que pasó con nuestros hermanos de Santa Catarina ya lo estaban anunciando que pasó en la mera cumbre de Alaska y que fue en la manifestación y yo le dije a la secretaria del alto mando de las Naciones Unidas aquí en Guatemala le dije estimada licenciada eso es mentira eso no es verdad no sucedió ni mucho menos ocurrió en la cumbre de Alaska o dentro de la manifestación pasó creo que sí el auto o el vehículo que traía la víctima pasó dentro de la manifestación y que por ahí se malinterpretó pero no es así le dije entonces me dijo estimado junta directiva de alcaldes no se preocupen estamos con ustedes cualquier cosa esta situación se puede ir de forma internacional así que tenemos el respaldo vecinos anoche anoche con toda esta alarma que sucedió el día de anoche me llamaban unos hermanos del departamento de San Marcos de San Lorenzo San Rafael Pie de la Cuesta ellos hoy se han sumado a la lucha del pueblo de Totonicapán hace un momento uno de nuestros uno de nuestros alcaldes recibió una noticia que Retaluleu y Mazatenango también se han sumado departamento de Retaluleu y departamento de Xuchitepeque Mazatenango se ha sumado a la lucha del pueblo creo que más que claro se está dando en todo el país el eco a una misma voz fuera señora María Consuelo Porra Sargueta fuera señor José Rafael Curruchiche Cucul Hacemos un llamado yo hago un llamado y aprovecho este llamado hacerle a través de los medios hacerle ver al departamento de Chimaltenango y en especial a San Juan Comalapa municipio de San Juan Comalapa que este hombre llamado José Rafael Curruchiche Cucul es originario de San Juan Comalapa departamento de Chimaltenango que se levante Comalapa que se levante el pueblo de allá es una vergüenza de este hombre de Maya Cachiquel es una vergüenza que no haga caso que no escuche la voz de Dios que es la voz del pueblo aquí en Totonecapán y en todos los municipios y departamentos de nuestro país por favor eso sí suplicamos a los hermanos de Chimaltenango San Juan Comalapa en especial según se averiguó este hombre es originario de este lugar es un Maya Cachiquel es pueblo originario también pero es uno más de los corruptos que se ha bendido por lo tanto pedimos también la renuncia de esta fiscal Cintia Monterroso y del juez Freddy Orellana que son los cuatro actores que han causado el atropello a nuestra democracia por lo tanto estimados vecinos seguimos en pie de lucha hoy es el día cuatro o el cuarto día de manifestación esto quedará embarcada en la historia de 48 cantones en la historia de Guatemala cuatro días consecutivos con toda la población es histórico Dios bendiga a nuestras autoridades Dios bendiga a las corporaciones hemos dejado nuestras familias a veces no los vemos durante todo un día y una noche pero que Dios los bendiga estimados autoridades no desmayemos a veces físicamente no se sienten cansados pero dentro del espíritu seguimos luchando con ese patrio y ardimiento seguimos luchando vecinos no desmayemos Dios es nuestro amparo Dios es nuestro refugio Dios es nuestra fortaleza ánimo a todos los alcaldes de este lugar los 11 alcaldes y vicealcaldes secretarios que están encabezando cada grupo que veras ese 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 ánimo espiritual dentro del alma ahí está entonces hacemos público también el agradecimiento a todos ahí está eso va a salir aquí está las 11 comunidades en Chopistola Aldea Vázquez Totonicapán Dios bendiga a todos los ciudadanos buenos Totonicapenses y de otros municipios que se han acercado anoche me estaban contando nuestras autoridades que les vinieron a dejar cena hasta doble que bueno ellos les decían tengan cuidado no se van a empachar después verdad porque de verdad a cada hora a cada momento cada dos horas llegaba un vehículo señores autoridades les traemos cafecito con pan les traemos chocolate con pan les traemos la cena gracias Dios nunca nos ha dejado señores seguimos en la lucha gracias por esta intervención por este espacio seguimos estimados vecinos vamos a ir a monitorear a visitar a los demás puntos y animarlos también y seguimos como junta directiva estamos de pie no se preocupen señores estamos de pie y estamos coordinando las cosas Dios los bendiga sigamos ese aplauso para el vicepresidente de junta directiva de cuarenta y ocho electrones gracias pueblo gracias nosotros nos sentimos respaldados por ustedes porque legalmente estar cuatro días aquí es difícil más no imposible pero vemos la ayuda de ustedes el apoyo de ustedes nos da esas ganas para seguir adelante mañana nos reuniremos aquí si Dios así lo dice también sin embargo también quiero pedir este favor de que mañana a los que vayan a venir que traigan una escoba que vamos a comer aquí vamos a ingerir alimentos pero también debemos barrer nuestro lugar mañana nosotros los socios alcaldes vamos a proponer de que cada comunidad traigamos unas diez escobas y limpiemos nuestro lugar para que también demostremos que no solo somos listos para tapar sino que también somos buenos para limpiar nuestro lugar por favor vecinos mañana demostremos eso le mandamos fotografía al gobierno para que vean que también nosotros somos gente honrada gracias como siguiente punto vienen recomendaciones generales a cargo de compañero de Pazajoc sin embargo de favor les pedimos señores que alguien nos pueda ayudar aquí para estar monitoreando créanos de que ya estamos muy cansados si alguien con buena voluntad puede apoyarnos aquí para monitorear quedamos muy agradecidos porque legalmente se siente ya el cansancio el esfuerzo físico el sueño pero estamos aquí pero también necesitamos que alguien nos apoye y desde ya todos agradecidos si alguien o dos tres personas nos puede apoyar aquí muy agradecidos dejamos el tiempo Pazajoc para que nos pueda dar las recomendaciones generales buenos días pueblo de Totonicapán estamos cansados pero no nos rendiremos le vamos a decir a esta señora fuera es así pueblo de Totonicapán estos ánimos que ustedes nos traen nos hacen levantar las energías para seguir luchando hemos estado aquí cuatro días vamos a seguir estando si es necesario es así pueblo vamos a seguir en la lucha pueblo de Totonicapán llegó la hora del desayuno pero para los que ya desayunaron buen provecho pueblo de Totonicapán les queremos recomendar por favor si van a ir a comprar una golosina gaseosa o lo que sea por favor de guardar su basura llevarlo a casita y quemarlo así no dejar sucio este lugar el día de ayer se miraba como dijera Roxana re bonito no se miraba bonito porque no había basura y esperamos irnos de este lugar sin dejar basura de acuerdo señores por favor otra de las cuestiones vecinos por favor permanezcámonos en la carretera porque para evitar problemas con nuestros vecinos recuérdense que ahí hay milpacos hechas todo se pueden dañar por favor quedémonos aquí en el asfalto de acuerdo recuérdense que ya habíamos hablado y creo que cada alcalde ya le explicó a su comunidad de cuánto estamos hablando entonces le va a sancionar a la comunidad específicamente vamos a llamar la atención al señor alcalde y a su corporación si algún comunitario encontramos fuera de queda claro vecinos por favor también queremos pedirle de favor que cuando las autoridades van a decir por favor pásense la carretera sea su autoridad o no es su autoridad de respetarlo caso contrario el señor alcalde de su comunidad se le llamará la atención por favor vecinos ¿queda claro vecinos? sí sigamos en la lucha entonces vecinos bien vecinos buenos días buenos días ¿dónde está Andrea Vázquez? no escucho no escucho parece que todos los de Vázquez se quedaron acá toda la noche o fueron a desayunar están desayunando buen provecho para Andrea Vázquez aceptaron que están desayunando antes de pero buen provecho ¿Aldea Nimasac? ¿Aldea Nimasac? ¿dónde está Nimasac? ¿Aldea Chipuac? ¿Aldea Chipuac? ¿Cantón Quiaquish? ¿Cantón Quiaquish? estos sí desayunaron desayunaron ayer y hoy violaron el programa que teníamos acá Aldea Barraneche Aldea Barraneche Aldea Barraneche La Concordia ¿dónde está la Concordia? están hasta allá atrás excelente La Esperanza La Esperanza Pacaposch Pacaposch excelente Pacaposch Panquish ¿Alguna otra comunidad que se me quedó? Pazahoc y creo que ya estamos Chuis Chimal perdón Chuis Chimal Ah Ah Ellos sí respetaron el programa porque aún no han desayunado por eso es que no tienen fuerzas para poder gritar Bien vecinos Bien vecinos les vamos a dejar el espacio para que puedan deleitar los sagrados alimentos tenemos exactamente una hora pero antes de queremos informarles que acá hay dos vecinos que bondadosamente nos van a hacer el favor de poder dirigir nuestra programación el día de hoy su nombre compañero Guillermo David Poe García Bayron Vázquez aplausos por favor ellos nos van a ayudar el día de hoy el cual van a dirigir la programación durante todo el día así es verdad si si apenas si pero bueno aplausos para ellos a desayunar entonces muy bien ¿cómo estamos Guatemala? ¿cómo estamos Guatemala? le mandan los parados y que se oigan las trompetas ¿cómo estamos Totonicapán? ¿cómo estamos Totonicapán? ¡Viva los 48 de todos! ¡Viva los 48 de todos! ¡Bien! Muy bien solo una pequeña situación por acá a todos los alcaldes de las diferentes comunidades por favor una pequeña reunión acá atrás de la tarima según nos están informando por acá entonces a los alcaldes por favor de cada comunidad por favor de reunirse por acá una situación emergente de vivirse por acá pero muy bien vamos a continuar con lo que es la programación ¿verdad? mi nombre es Guillermo David García vengo a representar lo que es Aldea de Masec Totonicapán saludamos a todos los diferentes comunidades que estamos por acá seguimos al pie de la lucha o nos rendimos y a quien le vamos a decir fuera Consuelo Forras fuera 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 Rafael Coruchique fuera fuera entonces les deseamos un feliz provecho para todos ¿verdad? creo que estamos al pie de la lucha en esta hora de la mañana que vamos a continuar no nos rendimos sigamos siempre sigamos siempre arriba sus ánimos antes que nada vamos a incentivar también a todos los oradores de las diferentes comunidades todos los que estamos presentes por acá por favor invitamos a los jóvenes también bueno que se vienen a expresar por acá estamos en el ejercicio de la libre expresión podemos venir aquí a decir toda la verdad a ese pacto de corruptos pero yo lo cambio no le voy a decir pacto de corruptos una bola de ratas que solo pretenden saquear al pueblo de Guatemala ¿quién es el pueblo? nosotros después no se trompeta nosotros somos el pueblo ¿quiénes son los que pagan a esas ratas? ¿quiénes son los que pagan? nosotros con nuestros impuestos no solo que están caros todas las cosas todavía quieren subir de impuestos a esas ratas mejor decirles que les vaya bien y fuera muy bien entonces vamos a dejarle tiempo aquí al compañero Bayron bienvenido Bayron muy bien buenos días a cada uno de los vecinos buenos días que vamos el día de esta hora estamos en la lucha y no nos vamos a rendir ¿verdad? ¿o si nos vamos a rendir? aunque haya que cambiar va a venir mi hermano mi hermana todos vamos a estar aquí hasta que estos se vayan ¿verdad que sí o no? un saludo para todos los medios de comunicación que están transmitiendo ¿verdad? este que yo les diga porque la verdad no están recibiendo ni una paga por eso pero más sin embargo queremos hacer viral esto estamos en la lucha vamos a gritar viva Toto a la una a las dos y a las tres viva Toto viva Toto viva Toto así como gritaron cuando vinieron los mismos así se grita a ver viva Toto bueno esta vez voy a tener la oportunidad de dirigir acá motivo a los jóvenes ¿verdad? que pierdan el miedo que se vengan a expresar de alguna manera es necesario dar a conocer lo que está pasando en Guatemala la verdad es una gran crisis política o democráticamente hablando ¿verdad? ya que se está perdiendo los valores lamentablemente pues vivimos en un mundo de corrupción pero lamentablemente pues nos afecta mucho acá directamente a Toto y Capán y al país directamente ¿verdad? yo creo que vamos a estar en la lucha sabemos bien de que se trabaja por nuestros hijos si estamos aquí es por nuestros hijos ¿verdad? pues la verdad que aunque no nos damos cuenta pues solo va animando la generación vamos ahí sí que somos descendientes vamos de ahí sí que desde Atanasio Chul vamos cambiando pero la lucha sigue ¿verdad que sí? somos representantes de Atanasio Chul quien en un momento fue un líder que luchó por los bienes del pueblo así que un grito fuerte ¡Viva Toto! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva Toto! ¡Viva Toto! ¡Viva Toto! Vamos a tomar un tiempo prudente para ingrir nuestros sagrados alimentos ¿verdad? y agradecemos a los que de alguna manera han hecho sus luchas han venido a emprender en sus pequeños negocios pero también pedimos que seamos conscientes con los precios y sobre todo ¿verdad? al momento de comer algo pues guardemos nuestra basura tenemos que ser responsables de nuestros actos vamos a poner un poquito de música de fondo mientras ustedes vayan a comer algo ¿verdad? desde ahorita ya el tiempo es para ustedes vamos a tomar el compañero un espacio todavía prudente pero de todas maneras desde ya pueden empezar a desayunar ¿verdad? ya que es importante el alimento para el cuerpo muchas gracias fíjense que hay un montón de situaciones que están sucediendo en nuestro país fíjense que lo que estamos preguntando presionando y queremos nuestra petición es que renuncen esa bola de ratas porque nosotros los que estamos estamos pidiendo ahorita es la renuncia también esa bola de ratas del Congreso de la República porque tienen varias iniciativas de leyes que están engavetados y que quieren imponer al pueblo el pueblo recordemos que somos nosotros por ejemplo estos días que hemos venido y han escuchado hablar de la iniciativa de ley Monsanto muchas veces uno dice ah la ley Monsanto es mi vecino Don Santos no es el cambio de semilla de lo natural a lo artificial eso es lo que quieren los que ya tenemos conocimiento sobre ese tema sabemos de que estamos hablando lo que quieren es quitar nuestras semillas naturales que lo cosechamos lo sembramos y es natural ahora lo ese ley Monsanto semilla que vamos a tener que comprar lo único que quieren es privatizar hasta nuestras propias siembras imagínense hasta donde estamos llegando o hasta donde quieren llegar a beber la sangre de nuestro pueblo eso es uno tenemos que fundamentarnos más antes miren estaba escuchando también ellos hacen iniciativa de ley pero en contra del pueblo en que momento ellos van a hacer van a hacer una iniciativa de ley cada diputado que gane diez mil quetzales nada ¿cuánto gana un diputado? treinta y seis mil quetzales libres 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 si el diputado es de Totonicapán y tiene que venir acá por Totonicapán tiene viático llamada por teléfono celular tiene viático se enferma tiene viático comida se hartan esos coches con nuestros propios dineros todo lo tiene se enferma con su hijo o su esposa el estado lo cubre si tiene su casera hasta allí también de verdad entonces son tantos los vejámenes que nos están realizando estos diputados también dipucacos digo yo no digo diputados también una voya para los dipucacos no sé si hemos escuchado también lo que es el tema del UCI a veces nos quedamos cortos verdad el tema del UCI es que si usted tiene su terreno lo van a medir cuántas varas o ahora es por metro usted tiene que pagar por metro usted tiene que pagar por metro y eso es las leyes que están engavetadas les cambian de nombre esa ley esto que lo otro y si ya lo aprueba el congreso y no se levanta el pueblo simplemente muy bien tenga su factura va a pagar lo que es el tema del terreno es el UCI se dan cuenta son varios los vejámenes que quieren atentar en contra del pueblo en que momento van a hacer muy bien a todo ciudadano le corresponde mensualmente mil quetzales de bonificación por su trabajo cualquier trabajo verdad todo trabajo es digno y profesional todo trabajo es digno y profesional todo por ejemplo yo solo los dejo así al aire dice que una vez el cepillo de diente se está quejando mi trabajo está mal está duro le dijo el papel higiénico que dijo el papel higiénico que tal si cambiamos de trabajo ahora imagínese a que quiero llegar que todo trabajo verdad si ya ya lo dijo todo si entonces imagínese todo trabajo cuesta pero todo trabajo es digno también funciona si todo trabajo funciona también dice por acá todo es funcional verdad otra iniciativa de ley lo que es la ley de aguas que le cambian de nombre va está de acuerdo usted que a su faja de agua o su chorro le voy a colocar un contador acaso los señores diputados acaso traen sus palas sus coches y todo a abrir zanja no son buenos para adquirir dinero pero para venir a trabajar esos huevones son buenos pero para nada entonces dicho esto no sé si ya desayunaron todos adiós